La marina ingresa a todos derrotó, el almirante Nelson nuestra flota comandó. Lo único que yo perdí fue un ojo y este brazo. Jugar con el cañón te puede lastimar. Nuestro jefe es el mejor del mar, es el campeón. Y aunque se marea, él nunca naufragó la marina, la marina. Somos de los mares, el férmol, el sosiempres, quien nos guía. ¡Vamos a unir un marco más! Todos los ingleses tienen un mismo deber. ¿Defiendes a Inglaterra o me vas a conocer? Soy de Escocia, Irlanda, Cali, Francia, yo llegué. Incluso desde las Antillas vienen a apoyar. Unos obligados, otros por su decisión. Luchamos motivados para defender los red. Soy inglés, soy inglés. Vamos a unir un marco más. ¡Gran Bretaña, Gran Bretaña! ¿Cuándo voy a atacar cañones? ¡Eso soy yo! Tenemos todo un arsenal capaz de impresionar. Gracias al esfuerzo somos aros del cañón. No hay flotilla ni nación que aguante esta depresión. Si duelen las heridas, te dan ganas de salvar. Si ataca el enemigo, tú con suerte vivirás. ¿Una esponja? Una sierra. Si quieres atacar, solo debes esperar. Sus filas romperás. En aceite los freirás. Hay que disparar. Y sus barcos asaltan. Estará genial. Escorbuto les dará. ¿Alguien quiere naranjas? La marina, la marina, ya no entra mal el cartil reto. Eso siempre es quien nos guía. ¿Acaso termina? ¡Venga, Jardín, el cago!